Bueno, buenos días. Estamos aquí con David Luzago, que es el tío que se encarga de retransmitir, pero vamos, solo de voz, el tema de este es póker, este programita tan majo, a base de shit. Cuéntales un poco cómo va la película. Pues la película parece complicada, pero muy sencilla. Es un triple shootout, eso quiere decir que hay que ganar dos shitangos para llegar al tercero donde están los premios. Cada shitangos son tres pros, que invitamos la organización de la cadena y yo, y luego tres online, que se clasifican en LB Poker, los atletes que hay. Nada más. Y luego ganas un shitango de seis, un short handed, ganas otro, llegas a la final y ahí están los bancajes para torneos nacionales e internacionales. ¿Habéis traído a Pableras, que está sujetando la cámara, como pro o como pringao? Hombre, Pableras viene un poco para animar al cotarro. Me lo ha estado pidiendo durante meses, entonces no he tenido más remedio ya por insistencia que traerle al pobre. Pero bueno, esperemos que haga un buen papel, va a ser difícil porque todos sabemos que sus puntos débiles y como flaquea en las mesas, pero bueno, vamos a intentar a ver si puede llegar lejos. A ver, es un pescado de mi pared de narices. Ya hay varios clasificados para la final, ¿no? Sí, hay dos. Ha habido dos semifinales porque la semifinal le llamamos al segundo shitango. Entonces hay seis, hay 36 torneos de primera ronda que se convierten en seis, que son seis semifinales, que se convierten en seis jugadores que juegan en el único shit final. Ha habido ya dos semifinales porque cada seis programas de primera ronda emitimos uno de segunda o semifinal y se ha clasificado el médico gallego. Sí, 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 se ha emitido, ya se ha emitido. Y Fersan y Luis Fernando Santillán, que se han clasificado. O sea, hay dos pros de la vieja escuela en la gran final. Así que a ver si Pablo, que es de la nueva, consigue también llegar tan lejos como ellos. Hombre, si son todos mayores, yo creo que ahí encajo yo. En ese sitio encajo yo perfecto. Tú estás como a medio camino, ¿no? Tú estás como a medio camino entre los jóvenes y los maduros. Estás ahí… No, no creas, yo me he gastado una pasta en operaciones, tío. Sí, no. Hombre, yo te contaré. Muy cuidadito. Sí, sí, muy cuidadito. Otra cosa, vamos a hacer aquí entre los dones, vamos a robarte tu idea de torneo por equipos y… Vamos, ya lo sabías, ¿no? O sea, si no, no me hubiese dejado ni entrar aquí. Tenemos que decir que el pionero en ese del torneo por equipos fuiste tú y cuéntanos cómo fueron las ediciones anteriores. Sorprendentemente bien, porque ya hicimos otros experimentos hace años de otro tipo de torneos como Headshap, etcétera, que no salieron muy bien, pero sin embargo el de torneos, el primero que hicimos a través de Nostrum Poker, la verdad es que fue un éxito total, fue tal éxito que vinieron hasta equipos de salas de póker de otros países, de Portugal, vino Noiku y luego sobre todo hubo una gran sinergia ante toda la gente porque vino gente de webs de póker, de revistas de póker, equipos privados, equipos de salas, la verdad es que estuvo bastante divertido. Y la segunda vez lo hicimos a través de Alucina Poker y el mismo número de equipos, que creo que fueron 25 equipos, y menos salas, pero más equipos privados y la verdad es que lo pasamos bien y fue muy divertido las dos veces. Pues nada, esperamos verte por aquí el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre y que te juegues unos naipes con nosotros, ¿no? Sí, es posible, es bastante probable porque tengo innumerables peticiones para formar parte de sus equipos, entonces voy a tener que decidir entre las 10 o 12 opciones que tengo, pues decidiré la más apetecible. Pues todo lo contrario que a mí, o sea, yo tengo peticiones para que no me ponga el parche de nadie, o sea, no quieren ni que juegue. Bueno, amiguitos, estamos aquí en los entresijos de estos pókers, ya sabéis más o menos cómo va la fiesta, apuntaros en el EVE Póker y a venir para acá, machos. A ver, a ver, a ver. Venga. Hasta luego. Agur.